Hola, hola, hoy vamos a hacer nuestras costillitas en salsa de chile de puya. Es facilísimo, ¿qué vamos a hacer? Pues comprar nuestras costillas, si quieren en pedazos grandes, pedazos chiquitos, como ustedes las prefieran, así no las piden en supermercados chiquitos o grandes como quieran, las salamos, las ponemos a cocer por media tacita de agua, obviamente mucha, la cantidad que ustedes vayan a hacer, yo les estoy enseñando un poquito, y de ahí las tapamos, y las dejamos que hiervan hasta que nosotros creamos de cocidas, ya cuando están cocidas, o sea, como nosotros queremos, las destapamos para que se les acabe de consumir nuestra agua, y mientras ellas se cocen, pues nada, nosotros vamos a preparar nuestra salsita, ¿cómo preparamos esta salsita? Facilísimo, acuérdense que es chile de puya, este chile es un sabor diferente, aparte este chile no es tan picante, con nuestro tomate, nuestro tomate verde, no jitomate, tomate verde, porque siempre me han reído, jitomate, tomate, ok, de ahí los hervimos juntos, y de ahí los licuamos, no los colamos, hay que licuarlo bastantito para que nos dé este resultado, nuestra salsita espesa, o si la quieren bien caldito, bien caldito, ya saben, al gusto, al gusto, y de ahí, ya nuestras cosillas están sequecitas, y todo, pues lo que vamos a hacer es facilísimo, miren, si ven, hay que dejarlas doraditas, entre más doraditas, quedan más rico, les va a saber su guisadito, de ahí, claro, para que se doren, toda esta, toda esta mantequita no la soltaron, yo le agregué poco más, le puse más mantequita, le puse más, obviamente, yo antes de poner nuestra salsa, yo lo que hago es facilísimo, yo lo que hago, se la quito, y vamos a dejar la salsa, la salsa, siempre redándome, nuestra manteca, al gusto, al gusto, al gusto, al gusto, como nosotros queramos, si queramos mucho, si queramos poquito, y pues de ahí, nada, vamos a, ya, pongamos que ya está caliente nuestra, vamos a vertir nuestra salsa a nuestras costillitas, y nada, miren, así, así vamos a vertir nuestra salsa, y nada, solamente vamos a revolver, que quede espesita, ya les dije, si la quieren, que quede aguada, que quede aguada, y si no, pues ni modo, así, así, quedará nuestra salsita, y de ahí, pues nada, solamente le ponemos sal, o su nor suiza al gusto, una cucharadita le ponen, y la prueban, y la van probando de sal, le ponemos, y la vamos probando, probando, probando de sal, y las tapamos, las tapamos, y la dejamos que hierva, entre más la dejemos que hierva, obviamente, más bueno va a estar, ahí los dejan hervir, porque ya está concidita nuestras costillas, y todo, y pues nada, así quedará nuestro guiso, miren, el mío quedó espesito, porque obviamente yo, mi salsa está espesita, así quedaría nuestras costillitas, y riquísimas a disfrutarlas, nuestras costillitas en salsa de, chile de puya, y ya saben, a cocinar, ponle tu toque, tu estilo, y hasta la próxima, cuídense. Gracias.